Esto esta muy extraño, hasta la que va a llover hoy Bueno, ahora si los dejo con este video Bueno, hoy estoy acá grabando otra vez Me gustaría compartir una experiencia terrible que tuve hoy Que recibí un mensaje de alguien, un anónimo, diciéndome cosas raras En todo caso, ¿qué le podría responder a esta persona si llegara a ver el video? Que... ¿Qué calla otro yao? Si recibe mensajes inescrupulosos de personas extrañas, hagan caso Si les aconsejo chicos que por favor se respeten Les agradezco mucho por el mensaje, les dejo unas pequeñas imágenes de mi gato Que está muy bien, gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!